Música 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 Hoy vengo en misión final y de hoy siervo me expulsarán me enteraré ya después porque hoy vengo a ti que no feis el infierno me abrazo a ver me acostumbré me levanté me levanté ya no quiero volver pero da igual pero da igual pero da igual pero da igual las almas no se pueden suicidar pero da igual 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 las almas no se pueden suicidar que la igual media y y ¡espo! 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 ¡espo!